Bienvenidos al Observador Internacional, un programa que analiza al mundo desde el mundo. Mookie Tenenbaum, su conductor, detendrá su deriva y compartirá con sus oyentes una página de su bitácora todos los días de 7 a 8 y por Radio Jai. Buenos días a todos, hola Mookie, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes hoy? Muy bien, yo muy feliz. ¿Sí, por qué? Porque falta una semana para que cumpla años. Ah, cierto, cierto, se te viene cumpleaños. Sí, ya estoy más vieja casi. Más vieja. Más vieja que 21, 22. Más vieja. Sí, más vieja. Viejísima, sí, sí. Ya está preparando la jubilación, me imagino. Sí, estoy contando los días para la jubilación. Lo estás contando los días. ¿Cómo andás vos, Luis? ¿Cómo pasó hasta el fin de semana? Bien, bien, viendo a esta coqueta poniéndose cremas del micrófono. Se considera que está... ¿Cómo, cómo? Se pone cremas delante del micrófono, ya se considera que se deteriora. Ah, pero es un micrófono, no es una cámara, ¿eh? Sí, sí. Todavía no estamos haciendo en TV, ya lo vamos a hacer en TV, pero por ahora solamente el micrófono. Bueno, yo estuve mirando una serie en televisión, la pasé mirando la serie, aparte de, como siempre, las noticias y todo el material, pero miré una serie que se llama The Killing, que es un remake americano de una serie sueca. Ah, mira. Bastante buena, ¿eh? Sí, en Netflix. ¿Cómo? En Netflix. En Netflix, sí. Ah, mira. Van a creer que Netflix es un sponsor de nuestro programa, porque más de una vez ya hablamos de Netflix, ¿no? Sí. Bueno, pero hubo muchas noticias este fin de semana, y tenemos muchas noticias para contar, y vamos a empezar primero con el atentado en Ankara. Ankara, recordemos, es la capital de Turquía, está en la parte asiática de Turquía, y cada... últimamente, realmente, este debe ser el tercer atentado en las últimas tres semanas. Este atentado fue grave, lo pusieron en una estación de Omnibus, y murieron 37 personas, y hay más de 100 heridos. Es el atentado más duro que hubo, y, bueno, los turcos, como siempre, acusan a los kurdos. Recordemos que Turquía tiene en el sur una minoría kurda, que tiene un grupo terrorista que se llama el PKK, que es el grupo, un grupo que es básicamente comunista, interesantemente comunista, los kurdos son musulmanes, étnicamente no son árabes, y tienen, por supuesto, el norte de Irak, donde prácticamente tienen un estado independiente, que es Kurdistán, cuando digo estado independiente, para que tengan una idea, israelíes estando trabajando ahí. Así que claramente no está dirigido, y están sentados sobre petróleo en Irak, Kirkuk, que es la ciudad más importante, de la cual en algún momento vamos a volver a hablar. También en Siria están los kurdos, que son los que luchan contra ISIS, también en Irak luchan contra ISIS, y Turquía en todo este embrollo, porque es realmente un embrollo, los turcos están contra los kurdos, pero los kurdos están contra ISIS, y los turcos teóricamente están contra ISIS, pero son también los que les dieron las armas, según los expertos, y los rusos están con Assad, pero Turquía está en contra de Assad, y bueno, y esto se sigue complicando más y más y más. Pero el atentado de ayer, lo primero que hizo el gobierno turco, fue prohibir Facebook y Twitter. La verdad es que empezó a convertirse así como en un método, especialmente Turquía, que se está yendo a convertirse en una dictadura, y es un problema serio, porque cada vez estos tipos cortan el social media, que es como combatir un rumor. Básicamente esa es la meta, porque realmente con eso a los terroristas no les hacen nada, no tienen por qué comunicarse ni por Facebook ni por Twitter, pueden usar Telegram, pueden usar 20 formas distintas para comunicarse en la web, y con eso no se consigue mucho. Lo único que se consigue es acallar la opinión pública, y por un tiempo nada más. Vamos a ver hacia dónde va a ir esto, recordemos que Turquía está metida con el tema de la Unión Europea, y con los refugiados, y bueno, cuando hablemos de los refugiados vamos a volver a hablar del tema turco, y dónde están paradas las cosas. La verdad que el atentado de Ankara es un tema bravo, porque esto no parece que se va a ir. Sí lo hicieron los kurdos, también puede haber sido ISIS, nadie puede saber demasiado sobre el tema. También este fin de semana hubo elecciones en Alemania, elecciones provinciales, en tres estados bastante importantes, y básicamente era un referéndum, así lo veían, sobre las políticas de Merkel con el tema de los refugiados. Y lo que pasó fue lo que iba a pasar, y es que a la gente no le interesa la opinión de Merkel sobre el tema de los refugiados, y perdió en las tres elecciones. En uno puede ser que todavía puede formar gobierno, pero en otra, la oposición probablemente tome el gobierno, pero lo más importante fue que en uno de los tres estados el partido extremista, xenofobo, y yo me atrevería a decir neonazi, no porque usan simbología nazi, porque está prohibida en Alemania, pero sí en su posición bastante rígida en cuanto a muchas cosas, sacó el 24%, salió segundo, lejos, el Partido Socialista, que es el opositor del partido de Merkel, el partido de Merkel es un partido de centro-derecha que es el CDU, y el Partido Socialista eso no siempre fue un sistema bipartidista, y ahora de repente apareció un partido que sacó el 24%. Está manejado por una mujer el partido, y era un partido muy chiquitito hasta estas elecciones. Ahora es un problema, por supuesto nadie va a hacer coaliciones con ellos, lo cual obliga al partido gobernante a hacer coaliciones con lo que quedó del Partido Socialista y con los verdes. También en las partes, en la provincia esta donde sacó el 24%, hay un partido comunista que había sacado, o llegó a sacar en algún momento el 15% en ese lugar y ahora bajó al 8%. Es decir, el movimiento es hacia la derecha, hacia la derecha de Merkel. No es un tema menor, y lo estamos viendo en muchos países, pero en Alemania tiene otro sabor. No es lo mismo un partido de derecha en Holanda o en Eslovaquia, son países chicos que más que el problema local, pero Alemania no nos deja ninguno de nosotros tranquilos. La verdad que es serio. Y la tercera noticia que tenemos del fin de semana es, ¿se acuerdan de hace un año, casi un año, se cayó un avión que un piloto básicamente se volvió loco y lo tiró del German Wings, un vuelo que volaba de Alemania a Barcelona, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, este hombre siempre se decía que estaba medio loco, etcétera, había toda clase de detalles. Lo peor es la información que salió este fin de semana que dos semanas antes del accidente un psiquiatra pidió que lo internen a este hombre y nadie hizo nada. O sea, que estaba loco en serio. ¿Cómo? Estaba loco en serio, psiquiátricamente hablando. Sí, 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 estaba totalmente. Sí, sí. La idea de que lo hizo a propósito, enojado por una novia, no, el hombre estaba loco. Claro. Y uno se pone a pensar, y bueno, ¿cuántos más de esos pilotos locos andan dando vuelta? Sí. Yo me acuerdo de muy joven volar en Air France y ver cómo le traían champagne a los pilotos. No. Sí, sí, sí. Sí, le traían champagne. Ah, bueno. Sí, sí. Estuvimos hablando hace muchos años, yo no sé que hoy Air France, por supuesto, no sé si la gente, me imagino que no beben alcohol. Sí, lo toman todo. Pero una vez volé, ¿sabés qué, Luis? Una vez volé, esto te vas a recordar, volé en una compañía que ya no existe más que es Líneas Aéreas Paraguayas, LAP. 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 Y LAP volaba a Israel, la pasía de vuelos de Asunción a Tel Aviv. No. Sí. Paraba en Frankfurt y seguía a Tel Aviv. Y yo vi cómo le traían a los pilotos Tereré. Vos y yo conocemos una pareja de judío paraguayos. Por supuesto. Claro que sí. Conozco bastantes paraguayos. Bueno, y... Ahora, ¿cómo redunda, perdón, ¿no? ¿Cómo día a día redunda y flota hasta que... Creo que sería interesante hacer una reseña de la novela de Michel Blebeck su misión, ¿no? Porque en esa novela hay rasgos anticipatorios de lo que está sucediendo en la política europea. Claro que en lo de Blebeck no estaba contemplado el tema que se iba a precipitar por el lado de la inmigración, pero es interesante lo que está sucediendo en relación a la novela de Blebeck. ¿No? ¿Por qué no nos contás un poquito sobre la novela de Blebeck? No, sencillamente, para ser breve, porque si hay interés lo hacemos, sencillamente la novela de Blebeck anticipa una Europa en la cual... una Francia en la cual las derechas avanzan, las derechas xenófobas avanzan y la izquierda para evitar el triunfo y el advenimiento de las derechas se terminan aliando a partidos políticos promusulmanes y Francia se convierte ya en una república digamos bastante gobernada por el Islam, ¿no? Esa es la opción del ciudadano francés en determinado momento, la derecha o el Islam. Y eso está en la novela de Blebeck y bueno, es muy interesante ver porque Blebeck no lo plantea como si fuese... Bueno, estás parecido en la forma de relatar es parecida a la novela de Orwell, ¿no? Desde la cotidianeidad de los personajes, no como una novela... Política. Política. Bueno, a ver, Blebeck fue acusado después de esto de xenófobo, de islamofobo y de cualquier cosa que se lo acusó y no con mucho éxito porque está considerado un gran escritor. A ver, los que conocemos Francia, sabemos que Francia es un país de laicos. Esto es muy importante entender. El francés medio no es católico. El francés medio es laico y yo te diría en general, especialmente el urbano, es ateo. El ateísmo... Bueno, básicamente en Francia nace el ateísmo organizado, ¿sí? Que termina siendo la Revolución Francesa. Y la religión es algo que no les gusta, nunca les gustó. Si bien la Iglesia Católica ya la tiene bastante fieles, vos sabés que Francia tuvo un cardenal judío y que era un chico judío que fue entregado durante el holocausto o los padres para salvarlo lo entregan a un monasterio y ahí lo convierten al chico. No todos los monasterios hicieron eso, pero muchos, algunos no, algunos mantuvieron a los chicos y los devolvieron luego de la guerra o trataron de emigrar a Israel, pero muchos otros los convirtieron y él terminó, se llamaba Lustillé y él hablaba irish, es decir, es bastante cómico un cardenal hablando en irish. Fue en algún momento, alguno dijo de que él podía llegar a haber sido papa, no creo que el Vaticano, una cosa es nombrar un alemán, un polaco, incluso un argentino, pero un judío o un ex judío, no lo veo al Vaticano haciendo eso, pero Lustillé... ¿Qué le hubieran nombrado? Kniche. ¿Cómo? No lo hubieran nombrado papa, lo hubieran nombrado Kniche. Kniche, ah, Kniche, porque los Kniche es de papa, no sabe lo que es eso, Tati, ¿no? No, no, no sé. ¿Sabés lo que es un Kniche de papa? Prima, cuando algún día te voy a llevar a comer comida judía y una de las comidas que se come es el Kniche, que básicamente es una masa filo adentro rellenada con papa. Ah, por eso. Ah, mira, entendí el chiste. Sí, sí, eso fue todo el chiste que quiso hacer para todo el tema. Pero sí, sí, a ver, por eso digo, lo de Francia yo no lo veo. Los franceses son laicos y seguro que Lila no es algo que le va a traer, son furibundamente, exigen su libertad. Vos me preguntaste ayer, perdón, el viernes, me preguntaste si en Francia todavía sigue el estado de emergencia, ¿te acordás? Y la respuesta, y yo te dije que creo que no, 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 sí, sí, sigue el estado de emergencia en Francia y de hecho hubo una manifestación muy grande contra el estado de emergencia este fin de semana. Este, bueno, en realidad, en realidad este fin de semana el planeta se está manifestando, podríamos decirlo. ¿No? Se va a seguir manifestando, la pregunta es para qué, para quién, hay manifestaciones a favor, en contra, en contra de los inmigrantes, a favor de los inmigrantes en Europa, hay manifestaciones en Turquía por la dictadura de Erdogan que se está convirtiendo realmente en eso, en la dictadura, hay manifestaciones en América Latina, la vimos las de Brasil, ¿no? Con el tema de... Chau, Wilma. La más grande manifestación de la historia de Brasil se hizo este fin de semana contra Dilma, contra Dilma Rousseff. Era muy interesante ver los inflables con Dilma y Lula presos, ¿no? Con vestidos de presos. Sí, sí, muy brasilero eso, ¿eh? Sí, inflables pequeños. Mucha estética brasilera esa. Inflables pequeños, ¿no? No solamente el gigante, los niños, la gente tenía un inflable chiquitito con Lula preso. Sí, hubo también una manifestación contra el golpe, así se llamó, de la contra, de los que están pro Dilma, fue menos, mucho menos numerosa, pero algunos salieron a defenderla, a ella. Lo que es interesante a todo eso es que la moneda, el real, que había descendido a un valor de un real cuatro dólares, perdón, un dólar cuatro reales, comparado con hace un año un dólar dos reales y medio, y ahora está volviendo a subir el real. ¿Sabes por qué sube el real? Porque creen que Dilma va a tener que renunciar. Es decir, sube la moneda porque la gente espera que haya una crisis política. Es decir, la confianza en el país sube si va a haber una crisis política. Las cosas están bastante al revés. ¿Qué te parece si nos vamos a nuestra primera canción? Dale, sí, vamos. Y después seguimos. Dale. Muki Tennenbaum es el observador internacional. De lunes a viernes recorre con sus análisis y reseñas los aconteceres y devenires del mundo en exclusiva para Radio Sky. El observador internacional de lunes a viernes de siete a ocho por Radio Sky. Un espacio en el cual Muki Tennenbaum desde algún lugar en el planeta analiza las realidades y desafíos del mundo contemporáneo. Muki Tennenbaum Me gusta la voz de Rihanna. Es muy linda, sí. La verdad que es una cantante que tiene muchísimo éxito la verdad, Rihanna. Sí. Yo la llamo Rihanna porque por algún motivo supongo que la H habría que pronunciarla, pero bueno, todos dicen Rihanna, ¿no? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Quiero contar dos cosas. Primero, una noticia que acaba de salir. ¿Se acuerdan de que hablamos del atentado en Ankara en Turquía? Sí. Erdogan dio, el presidente de Turquía, dio una... un... un... ¿Cómo se llama? Un speech, una... Una conferencia. Un discurso en el cual dijo que le va a traer el infierno a los kurdos. Dicho y hecho, recién acaba de... les sabemos en un anuncio que están bombardeando las zonas kurdas en Turquía. Un país bombardea su propia... su propia población. No. La otra noticia que salió también ahora, ayer el ministro de Justicia en Egipto, en Egipto, estuvo en un programa de televisión en donde le preguntaron por el tema del terrorismo islámico y él dijo que él arrestaría, que preguntaron si arrestaría a cualquier líder de ellos, no importa quién sea, dice, no importa, aunque sea el mismo profeta Mahoma. Le costó el trabajo eso. Hoy tuvo que renunciar porque habló mal del profeta Mahoma. Perdón, ¿eso es hablar mal del profeta? ¿Cómo? ¿Eso es hablar mal del profeta? Sí, dice que él incluso al profeta Mahoma lo metería en cara. Entonces, es blasfemo. Bueno, cuando uno está ya en esa onda, es muy difícil empezar a discutir los detalles, ¿sí? Sí, sí. Cuando empezás ya a hablar de blasfemia, ya no sabés de qué están hablando. Uno no sabe de qué están hablando. Lo que pasa es que a este ritmo, digamos, Mahoma va a terminar como perón durante la dictadura, ¿no? el innombrable, el dios en el exilio, más o menos. Van a empezar a usarse en fe mismo. Es el innombrable, pero es el innombrable a favor, no en contra, ¿sí? Es el innombrable porque, escúchame, el judaísmo está prohibido nombrar el nombre de Dios y esa prohibición de nombrar el nombre de Dios llevó a reglas loquísimas en donde letras no se pueden poner en conjunto porque es el principio del nombre de Dios. Para que tengas una idea, en el judaísmo se cuentan, los números se cuentan con letras. Entonces, si se vería en castellano, la A es la primera, la 1, la B es la 2, la C es la 3 hasta que llegas al 10, después el próximo es 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 200, 300, 400, ahí termina porque ahí se termina el abecedario. Entonces, las letras tienen un valor numérico. Cuando ese valor numérico expresa dos de las cuatro letras que hacen el nombre de Dios, Jehová, entonces cuando alguien nombra, entonces no se escriben, entonces en vez de escribir 16, se escriben 9 y 7, ¿sí? Para que de esas dos letras no estén juntas. incluso la palabra Elohim que quiere decir Dios en el sentido ya no con el nombre de él, también no se dice, y los religiosos dicen Elohim para que no decir la palabra y le cambian una letra y Dios está satisfecho porque le cambiaron una letra, yo supongo que lo tranquiliza que no se nombró el nombre de Dios. Esto es muy típico de las religiones donde el judaísmo, todas las ramas del cristianismo, el islam, el budismo, todos tienen cosas sagradas, sacras, cosas que no podés hablar, decir, estar en contra, discutir, o peor aún convertirte a otra religión. En el islam convertirse a otra religión es pena de muerte inmediata. En el judaísmo la conversión no dejas de ser judío, no podés dejar de ser judío, según el judaísmo no hay otra cosa. Lo único que pasa es que perdés los derechos entre otros de herencia. Entonces si un padre tiene cuatro hijos y uno se convirtió del judaísmo a otra religión, el cristianismo, el islam, a la que sea, ese hijo no lo puede heredar. Pero él sigue siendo judío. Según el judaísmo. Y bueno, hay muchas religiones y hay religiones que aceptan la dualidad de religiones. El budismo, en muchas de sus ramas, acepta que tengas dos religiones. El Baha'i, que es una religión que originalmente aparece en el Medio Oriente en el siglo XIX y que hoy tiene su capital en Haifa, en Israel, y una gran minoría en Irán, por ejemplo, acepta que vos seas Baha'i más cualquier otra religión que vos quieras. Baha'u'lá, ¿no? Si viste como hay ciudadanías y hay países que no aceptan ¿cómo? Baha'u'lá. Baha'u'lá, exactamente Baha'u'lá. Creo que lo conocés. Por supuesto. Y lo que ocurre es, ¿viste como la ciudadanía? Que hay países que no aceptan que tengas doble ciudadanía. Perdés la original. Si vos, un italiano adquiere otra ciudadanía, pierde la italiana. Pero si por ejemplo los argentinos pueden tener dos, tres ciudadanías y los otros países no tienen problemas, Argentina no tiene problema de tener doble ciudadanía. Lo mismo pasa con las religiones, ¿sí? Es decir, algunas aceptan, otras no. Pero son todas reglas y reglas de qué? Reglas de alguien, de una regla que no tiene una lógica real. Lo que tiene es una fe atrás. Y uno no puede discutir fe, yo no puedo discutir si alguien cree en Dios o no cree en Dios porque es lo que le pasa a él. No es lo que, no es la generalidad. El problema es cuando estas cosas se convierten en políticas. Este es cuando empieza el problema. El problema no es que una persona diga o no diga cosas, se cuide de decir o malas palabras o nombrar el nombre de Dios, no importa qué. El problema es cuando esto es una regla. Cuando alguien viene y te dice si lo haces, aunque no crees, vas en cana. Eso es la eufemia. Y eso existe en países como en España, por ejemplo, todavía. En España lo llaman no ofender la religión del otro, pero básicamente no podés decir cosas públicamente en contra de una religión y de acuerdo de la historia de los titiriteros, ¿no? Así que esto existe, la eufemia existe en varios países todavía, en Irlanda existe. Y el tema es, una cosa es que vos quieras que haya convivencia y otra cosa es obligar a la gente a convivir. Eso es mucho más difícil. Lo único que crea es resentimiento. Cada vez que alguien habla en contra del Islam dice ah, sos un xenófobo, sos un islamofobo. En la Argentina alguno dice algo que a alguien no le gusta, ah, me discriminás, sos un racista. Es un sistema básicamente de censura, de acallar cualquier disenso o los disensos que a nadie le gustan. Esto es un tema para mí grave, bastante grave. Sí, acá las redes han empezado a hacer links a niveles disparatados en algunos casos, ¿no? Linkeando lo de Paysandú con un vendedor de anteojos senegalés que al robarlo le pegaron y bueno, también acá estamos envueltos en una realidad xenófoba. Pero yo quiero explicar una cosa y esto es importante. A la xenofobia en mi opinión se lucha contra ella de una sola forma, hablando, no prohibiendo, no podés prohibir las ideas. Uno de los más grandes pensadores argentinos, Domingo Faustino Sarmiento, ¿te acordás lo que escribió en una piedra cuando se tuvo que escapar de la dictadura de Rosas hacia Chile? Las ideas no se matan. Bárbaros, bárbaros, las ideas no se matan. Así es. Y cuando las querés matar, peores. Esto se habla, simplemente se habla. Pero yo te recuerdo que en Israel, por ejemplo, hay un partido político en Israel que es miembro en el Parlamento israelí que aboga a la destrucción del Estado. Y bueno, nada, habla. Está bien, que hable, que diga, trata de convencerlo vos, que trata de convencer a vos. Ese caño de escape que es importante donde uno saca y dice lo que quiere decir y entra en la dinámica de la discusión y no en la dinámica de la prohibición es mucho más eficiente. Los americanos son expertos en el tema de Estados Unidos, no hay algo que no puedas decir. De hecho, te van a defender, podés quemar una bandera y de hecho la Suprema Corte decidió, ya lo comenté la otra vez, los nueve jueces de la Suprema Corte decidieron que quemaron una bandera hacia el derecho de una persona porque ese derecho no es simplemente un derecho con el que uno nace, es porque la sociedad funciona mejor así. ¿Qué es lo que hay que aprender? Y hay que aprender a aguantársela y callarse la boca y cuando el otro le dice algo que no te gusta existe joderse, jodete, qué te vas a hacer, callate la boca o discutile, pero discutile bien, argumentos. Claro. Vamos a la noticia, a la próxima noticia que tenemos antes de irnos a la tanda. Este fin de semana, el viernes, Hamas hackeó uno de los satélites que Israel usa para transmitir su canal 2 de televisión y lo hackeó y en vez de ver el programa que estaban pasando, un programa reality que estaban pasando, se vio de repente un cartel donde un anuncio en hebreo diciendo a la gente váyanse de Israel mientras puedan porque después los eliminaremos a todos. Y era de Hamas, era un aviso de Hamas directamente, y recordemos que Hamas maneja la franja de Gaza. Un mensaje de comprensión. Y de hecho cuatro misiles fueron tirados este fin de semana contra ciudades de Israel. Así que, bueno, esta es la historia del hackeo y bueno, para que en Israel te hackeen, uno esperaría de los israelíes que son bastante buenos en el tema cibernético que no les pase, pero bueno, les pasó. y Snowden a todo eso dio un intervío muy interesante a la televisión española, lo vi ayer, muy interesante, vale la pena, los que usan iVox para escuchar nuestro programa El Observador Internacional también pueden en iVox escuchar El Objetivo, que es un programa español, que también se puede escuchar y escucharlo, vale la pena escucharlo Snowden. Vamos a nuestra tanda y después tenemos más cosas. Vamos. Una reflexión, un análisis y ahora una tanda. Luego seguimos con El Observador Internacional. Todas las mañanas y de 7 a 8, Mookie Tenenbaum es El Observador Internacional. Viajero incansable, cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. ¿Con qué seguimos, Mookie? Bueno, seguimos con noticias que también nos llegan de Kirkuk. ¿Se acuerdan que antes, al principio del programa les hablaba que era la capital de facto de Kurdistán, de Irak, de esta zona autónoma pero que básicamente es independiente? Y la capital se llama Kirkuk y en la zona de Kirkuk hubo un ataque químico lanzado por Isis. Muchos muertos, muchos heridos, no se sabe exacto todavía cuántos pero claramente Isis tiene armas químicas y las está usando y cuanto más apretado va a estar, peor va a ser. La verdad que es una historia de... Yo creo que lo peor de Isis todavía no lo vimos y no lo vimos no nos olvidemos que hay elecciones en Estados Unidos y lo que haga Isis o deje de hacer puede llegar a influenciar en los resultados. No sé tanto en las primarias pero seguro en las elecciones generales que son en noviembre. Pero el hecho de que Isis tenga armas químicas es una sorpresa o por lo menos estaban sorprendidos los comentaristas, no creían que tenían armas químicas o si tenían, tenían muy poco pero el ataque en Kirkuk es el comienzo de algo que vamos a ir viendo. Y a todo eso hoy llegaron noticias de Tailandia, de Bangkok. ¿Se acuerda cuando yo estaba en Bangkok? Sí. Bueno, en un banco en Bangkok en un banco en Bangkok un banco central muy importante en la ciudad misma hubo un accidente y murieron ocho personas porque hay un químico estaban haciendo reparaciones en el banco y hay un químico que se usa para apagar el fuego que se llama pirogén y ese químico lo que hace es sacar el oxígeno del aire para apagar el fuego. ¿Y lo estaban haciendo cuando había gente? Y había gente y se equivocaron y lo metieron y murieron ocho personas. Ay, no. Sí. Qué desastre. Estas cosas que pasan sí, terribles, pero vos entendés que era para apagar el fuego en caso de un incendio. Sí. Los que conocen Bangkok y especialmente los bancos no son zonas donde hay madera, ¿sí? Los incendios siempre son más problemáticos en países como Estados Unidos donde la base de la construcción es madera o china, pero en estos lugares la base de construcción especialmente en los edificios más modernos es cemento, así que si bien un incendio puede ser un desastre, pero de todos modos, bueno, esto fue lo que ocurrió. Y ya que hablamos de ISIS, pasó algo muy importante este fin de semana. Un personaje que todavía no se sabe quién es, pero es un sirio se escapó a Europa con la lista de todos los miembros de ISIS. 25.000 nombres. ¿Existe todavía ese tipo de locuras? ¿Cómo? ¿Existe todavía ese tipo de locuras? Una lista completa de algo. De algo. De algo, de todos los espías. Peor, en papel. En papel. En papel. En papel. Ya hemos visto películas, en papel. Hace años que vemos películas que eso no debe suceder, que la tiene Bruce Willis inscripta en un anillo, toda la lista de los espías, de la CIA. Tatuado en su diente, en su muela de juicios. Claro, vos viste que hemos visto películas que Tom Cruise tiene que rescatar un chip que tiene la inquietud. Mirá, nosotros sabemos que Nadie aprende nada de Hollywood. Pero parece que en esta no. Pero, bueno, en las listas que llegaron, no se saben, por supuesto, mucho. Se sabe que la gente que estaba en Bataclan está en la lista. Y primero, la primera duda era si las listas son reales o simplemente es para confundir y hacer que empiecen a buscar 25.000 tipos que no son los tipos. Puede ser. También puede ser que parte de la lista sean así. Pero sí, por ejemplo, se sabe que hay 25 españoles, como 45 ingleses, pero están todos los detalles. Nombres, apellidos, altura, peso, gustos, pero así. Yo vi dos o tres ejemplos. Realmente, te llenaban, te entrabas en ISIS y llenabas todo un formulario grande. Realmente, si es verdad, es un golpe muy duro para ISIS. Es muy duro. Si es verdad. Parecería ser que sí, por lo menos es lo que los analistas dicen. Pero, vamos a esperar. Pero yo me imagino que alguien allá en Mosul o en Raqqa, a las dos capitales de ISIS, en Irak y Siria, respectivamente, debe estar pasándola mal y algunos otros la van a ligar, me imagino, porque se les escapó esta lista, ¿no? A qué se le ocurra. Este personaje, por supuesto, dijo que está en contra de todo lo que hace ISIS, etcétera, y se trajo los papeles para garantizar su tranquilo. A ver, historia de papeles hay, está en la lista Falciani, ¿te acordás de la lista Falciani, Luis? Sí. Falciani era un tipo que trabajaba en el HSBC, en el banco, uno de los bancos más grandes en Suiza, se afanó la lista y la vendió, se la vendió a Francia, se la vendió a muchos países, y era la lista de toda la gente que tenía cuentas en Suiza, en ese banco. Así que el tema de venir a vender listas, bueno, Snowden básicamente también vendía listas, ¿sí? Es un tema, ¿sí? La data, la información es tan importante, pero en el caso de ISIS es una sorpresa. Y tal vez que más, es una sorpresa que se hizo público. Por eso, es ahí donde un poco dudo del tema, ¿sí? Si vos sos un servicio secreto y recibís las listas de... No lo publicás, a menos que estés haciendo una guerra de propaganda contra ISIS, para que ISIS tenga miedo. Además, ¿vos dijiste que la leíste? ¿Leíste algunos ejemplos? ¿Dijiste? Sí, sí, hay algunos ejemplos, pero son ejemplos. Pero te digo, esto es peor que lo cinematográfico, esto casi, casi es Maxwell Smart, ¿no? Peleándose contra Siegfried, diciendo, Siegfried tiene la lista de todos los agentes de control. Yo creo que el mito más grande que hay es el mito de la eficiencia, en general, ¿sí? Porque al final de cualquier proceso, no importa cuán importante sea, la CIA, la NSA, la FBI o la DEA, al final, al final de todo ese proceso, hay un tipo con un sándwich, es decir, es una persona. ¿Viste? Uno cree, uno habla de la FBI, pero el señor de la FBI, hay un señor que se ocupa y le van pasando un papel al otro y las cosas se van perdiendo y las sensaciones que uno ve y eso es lo que quieren hacer las organizaciones, ¿qué hace una organización? Una organización quiere demostrar lo eficiente y lo fuerte que es para que no la ataquen, para que le tengan miedo, para que cuando venga alguien y diga yo soy del FBI, vos sientas que está todo el FBI atrás, pero es un señor que anda con pantalones y hasta los cordones a la mañana, una señora que se puso la pollera. Que tiene buen día, que tiene mal día, que hace las cosas bien, mal. Por supuesto, y además lo llamó la suegra y le dijo que viene este fin de semana y ya está. Y estas cosas pasan. Y vos saliste del baño con la toalla en la cabeza y te bajó un cuetazo porque pensabas que no somos un islámico. Sí, sí, un día mi tío era técnico en televisión en Israel y un día él me dijo, le decía a la gente que mire la televisión de lejos, porque de cerca se ven los puntitos, los píxeles y dice, no importa la chica que sea más linda, cuando te acercás muy cerca y le vas a ver defecto. Claro. Entonces, lo que ellos tratan es que no se te pixelen las cosas, que lo veas desde lejos. Pero la verdad, como dije, hay un tipo con un saco hecha al final, es decir, al final pasan esas cosas. Pero lo de Isis también puede ser, vuelvo a repetir, otra cosa, puede ser que el tipo haya traído 10 nombres y ya aprovecharon y dijeron que tiene 25.000. Claro. No podemos saber. Me sorprende que se haya hecho público y tan rápido. Esa es mi sorpresa, pero por supuesto todo puede ser. Y la otra noticia que tenemos es una noticia que si no fuera el país de que se trata sería bastante cómica. Corea del Norte perdió un submarino. ¿Cómo que perdió un submarino? ¿Perdió un submarino? Como se le escapó la tortuga, bueno, se le perdió un submarino. Por supuesto, los yanquis, los americanos, debo decir, en forma un poco más respetuosa, los americanos, cinco analistas distintos, confirmaron esto, que esta información, que por supuesto no salió de Corea del Norte, dice que perdieron un submarino. Alguno me escribió, lo pusimos en, nosotros lo puse en el observador y gente que me escribió y uno me dijo, seguramente van a aparecer en San Francisco la semana que viene. Pero parece que, otra vez, mirá cómo volvimos al mismo tema. Y al final, bueno, al final es un submarino, pueden ser de Corea del Norte que son muy, muy, muy malos y muy, muy, muy duros. Y al final, no sé, al final hay uno que haya metido la pata y el submarino no está más, desapareció. Se cagaron ahogando. Hay muchas historias de submarinos desaparecidos que es más fácil perder un submarino que un avión. De nosotros, el avión malayo es más difícil, pero los submarinos se han ocurrido. Israel tuvo un caso que es el Dakar, un submarino perdido en los años 70 y que lo estuvieron buscando durante, no sé, 30 años hasta que lo encontraron. Pero pasa, puede ocurrir que desaparezca un submarino. Pero este es un submarino de Corea del Norte, no es un submarino de Colombia o de, no sé, Nicaragua. Es un país que amenazó, por ejemplo, este fin de semana. Recuerden que los coreanos cada tanto amenazan con cosas terribles y ahora amenazaron y tiraron una bomba de hidrógeno sobre Manhattan y hacerla desaparecer. Ya nadie le da bola, decir, el tipo dice, la probabilidad es más grande si la primera vez se asustaron mucho, bajaron la bolsa, la segunda más o menos, la tercera, y después ya no le dan bola, el tipo puede andar diciendo lo que quiera que nadie le da pelota. Y esto es lo que está pasando con el COSO. Y una noticia más que también nos viene del Oriente Medio es Hezbollah. Hezbollah, recordemos, es el grupo, primero, que está detrás de la bomba en la AMIA porque son aliados de Irán. Son Shia, recordemos que los Shia son ese grupo minoritario que son gobierno en Irán, en Irak y en Siria y están en el Líbano. O como dicen los españoles, los españoles dicen los shiita. Sí, sí, shiita, 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 sí, shiita, como la shiita, como el animal. pero los españoles dicen los shiita. Los shiitas, sí, bueno, Hezbollah ya tuvo, está en Líbano, en Líbano es un país multireligioso donde hay cristianos, drusos, shiitas y sunnis, los shiitas tienen una, el ejército de ellos que es Hezbollah y que básicamente domina hoy el Líbano. Tuvo una guerra muy dura con Israel, tuvo varias guerras muy duras con Israel, cada tanto amenazan destruir y hacer destrucciones, pero como ellos apoyan a Assad y todo el, la Arabia Saudita y sus aliados que son, en este caso, los Emiratos Árabes Unidos, los Emiratos Árabes Unidos acaban de declarar a Hezbollah como grupo terrorista. Y esto es bastante raro porque en Europa no están tan vistos como un grupo terrorista, de hecho hay países que sí, países que no, pero que un país árabe declare a otro país o otro grupo muy grande terrorista es una noticia que habla de cuán grave es el enfrentamiento básicamente entre Irán y Arabia Saudita porque todos estos son los los segundones de ellos, ¿sí? Los Emiratos, recordemos, está Abu Dhabi, Dubái, el famoso lugar Dubái donde la gente va a hacer compras y otros pequeñísimos enclaves que están todos en el Golfo Pérsico frente a Irán del otro lado, también muy cercanos a Irán y Hezbollah fue declarado como dije organización terrorista. Nos vamos a nuestra última canción, ¿qué te parece? Dale, vamos. De lunes a viernes Muki Tenenbaum es El Observador Internacional por Radio High. Viajero incansable cada mañana hace un stop en su deriva para compartir sus impresiones y análisis de la realidad mundial con el oyente de Radio High. Toda la música de Lana del Rey es como muy, muy original, ¿no? Muy tranquila. ¿A vos te gusta, Luis, Lana del Rey? No, no. Yo estoy cada vez más electrónico, Muki. Cada vez más electrónico. Más enchufado. La próxima vez entonces que nos vemos que tengo que andar con zapatos de goma para no... Más o menos. En este momento tengo zapatos de goma. Era electro, yo creo. No, no, no. Cada vez me gusta más el tecno y la música electrónica. Yo siempre ando de zapatillas, así que siempre estoy... Estoy cubriendo. Tengo en el teléfono ahora a una artista electrónica que me encanta. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Anja Schneider. Anja. Bueno. Anja, Anja, Anja. Anja Schneider. Anja Schneider. Es holandesa. Es buenísimo lo que hace. Pero bueno, es electrónica. Anja Schneider. Bueno. Es electrónica. Un poco difícil para ponerla como música. No, no, no. Es una electrónica Lunge. Es una electrónica amable para... Para este horario tiene un par de cosas que son amables. Bueno, bueno. Busquemos entonces lo vamos a poner. Vamos a contar sobre un billonario joven que se llama Dmitri Itzkov. Dmitri Itzkov es un billonario ruso que quiere conseguir una cosa bastante fácil de conseguir quiere ser inmortal. Ah, claro. Sí, sí. No pasa nada. Dos minutos lo hacemos. ¿Cuánto vale? Dame dos. ¿Cuánto vale? Sí, sí. Fíjate ahí si en el kiosco del lado no la venden en la radio. No, pero esa inmortalidad no me gusta. A ver, si uno habla de la inmortalidad hay varias formas de ser inmortal. Hay dos formas básicamente de ser inmortal. No muriéndose uno y la otra es que el que se muera no soy yo. Esas son las dos formas de ser inmortal. Esas son las dos formas. Y la inmortalidad, bueno, está la inmortalidad abstracta, esa de yo estoy dejando un legado y mis hijos llevan mis ADN y las cosas que yo construí, el árbol que yo planté y el libro que yo escribí, bla, 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 bla. Esa es la inmortalidad, digamos, en uso hoy porque uno sabe que se va a morir. El señor Dmitry Dyskov pensó en otro tipo de inmortalidad y él quiere, tiene un proyecto con robots, eventualmente un robot que tenga toda la forma de pensar de él, todos los conocimientos de él y cuando él se muera el robot sigue. El problema con eso es un problema bastante curioso. Cuando yo lo leí la verdad que no me sonaba bien. ¿Qué sentido tiene la inmortalidad si no te acordás que sos vos? Es decir, si vos mañana, tomemos la gente que habla de la reencarnación, ¿sí? En la reencarnación lo que ocurre es que tu alma sube, va a un lugar, baja y aparece en otra persona o algunos dicen animales o árboles o lo que sea, pero en otra persona. Pero si vos sos la reencarnación de otro, vos no sabés que vos sos ese. Claro, no te acordás. Claro, vos no te acordás. Sin memoria la reencarnación no tiene sentido. Pero además, vos no sos el robot. El robot se te parece, es igual a vos, pero no sos vos. Si mañana a vos te clonan y te preguntan ¿a quién matamos? Te dan una opción o a vos o a tu clon. Vas a decir no me importa, me da lo mismo. No, mátenlo al otro. Obvio. A mí no. Obvio, pero aparte algo más sencillo todavía. te pica la oreja. Al otro no le pica la oreja. Bueno, este es el tema. Pero te pica la oreja es algo con lo que yo puedo vivir sin. Si vos me dices mira, vas a ser inmortal pero no te va a picar nunca más la oreja, me la aguanto. Yo soy generoso, yo no necesito que me pique la oreja. Pero seriamente, el problema y a mí me sorprende porque es un millonario, no se le ocurrió nunca que él igual va a estar muerto. Es decir, lo que va a dejar es básicamente una super grabadora glorificada, ¿sí? Nada, su información, para eso se escribió el libro. Si es así, Platón está vivo hoy con nosotros. Tal cual. O Beethoven con su música o depende cada uno con lo suyo. Entonces no va a ser inmortal. Yo pensé que él iba a meter adentro de algo inmortal, no sé. Claro, bueno, hay una película muy buena que se llamaba... El Hombre Bicentenario. Bueno, El Hombre Bicentenario es un libro original de Asimov que luego se hizo película con este hombre que se murió, como ya no me acuerdo el título. Robin Williams. Robin Williams. Pero no, esta es otra película que se llamaba... Algo así, con Jack se terminaba. Es con Emilio Esteves, el hermano de Charlie Sheen. Es la historia también donde ahí se pasa una computadora y queda en la computadora con Mick Jagger que actúa fabuloso, que le transfieren todo su cera a una computadora y de una computadora a otra persona. Así funcionaba. Eso tiene más lógica. El trasplante de tu cerebro, si tu cerebro antes de morir está en buen estado, te lo trasplantan a otro cuerpo. Eso es no morirse. ¿En serio? Bastante... Bueno, de hecho hay trasplantes de cabezas. Se acaba de hacer ya un trasplante de cabezas de un mono. Eventualmente eso es otra opción. que te pasen. Pero va a ser bastante raro sentir de repente que tu brazo no es tu brazo o tu pierna. Es decir, no lo reconoces. Sobre todo verse todo peludo. Con las manos largas. Especialmente, sí. Así que bueno, vamos a ver hacia dónde va la historia de Dmitry Tskopf, pero a donde no va seguro es a la inmortalidad. Vamos a tener robots muy interesantes, pero inmortalidad, eso no es inmortalidad. Inmortalidad o muerte. La próxima noticia... ¿Cómo? Inmortalidad o muerte. Bueno, sí, inmortalidad o muerte. Bueno, Luis, voy a contar algo de Grecia, que vino de Grecia. Recordemos que en Grecia hay un partido realmente neo-nazi, con simbología nazi, virulentamente antisemita, virulentamente anti cualquier cosa. Se llama Amanecer Dorado. Hace rato que vienen los muchachos esos. Sí, sí, están todos en cana, además, porque asesinaron a un anarquista toda la cúpula. Se ocupó de asesinar a un anarquista y están todos en cana, menos algún grupo que no. Las elecciones sacaron, ojo, es el cuarto partido más grande de Grecia, pero en la Unión Europea hay un Parlamento Europeo y el Parlamento Europeo se eligen por países, cada uno va mandando y hay elecciones. Y el Amanecer Dorado tiene un eurodiputado, es decir, un diputado que está en la Eurocámara, en el Parlamento Europeo, y el otro día pasó algo que no pasó jamás en la historia de la Eurocámara. Tuvieron que echar a un miembro durante la sesión porque empezó a dar un discurso y habló de los sucios turcos y explicaba cuán sucios es esa gente. Es decir, ya no es más el tema de xenofobia, es un xenofobo berreta además. Pero bueno, lo echaron, el presidente de la Cámara lo echó, le dijo, usted no puede hablar así en esta Cámara y lo echó, lo sacó. Volvemos a la conversación, ¿te acordás anterior? Sucio. Andate, sucio. A ver, la verdad es, yo estoy en contra de sacarlo de la Cámara, dejá que termine su discurso. Y se va, dijo, las palabras se les llevó el viento, ya está, y ahora lo sacaste y ahora él es un mártir y hay un grupo de gente en Grecia que va a decir, mirá cómo nos hacen esto y nos dejan hablar. Y entonces eso trae más votos, no menos votos, más votos. Acallar es una muy mala idea, es pan para, ¿cómo es pan para hoy y hambre para mañana? El dicho. La otra noticia que tenemos es del presidente de Zimbabue. Zimbabue, recordemos, es un país que está en el sur del África, pegado a Sudáfrica, se llamaba Rhodesia hace muchísimos años. Su presidente se llama Mugabe, tiene 92 años y está, es un dictador, la economía es un desastre, todo es un desastre de Zimbabue. Es el chavismo antes de Chávez, él inventó el chavismo, realmente en Mugabe. Les recomiendo a todos ir a buscarlo en la Wikipedia y leer sobre Mugabe, es muy interesante el personaje. De todos modos, este hombre de 92 años que sigue siendo gobernante, dijo que se va de viaje a la India para un viaje oficial a la India y desapareció. Ahí sabe dónde está. Ahí tiene más misma idea dónde está el hombre. Debe estar en el submarino. Debe estar en el submarino coreano. Debe estar en el submarino coreano. Sí, está todo ahí metido, seguro. Que a su vez se debe haber perdido porque estaba buscando el avión malayo. Claro. Y seguro, seguro, seguro tiene las listas. Y estaba ahí Jimmy Hoffa, y tiene las listas y estaba Jimmy Hoffa con él. Jimmy Hoffa es un famoso, para que no recuerdes, un sindicalista americano que desapareció y nunca más se supo dónde estuvo. Un Moyano que jamás apareció. Sí, bueno. El Teamster. Era el Teamster de camioneros. Paradino. ¿Cómo? Era el Teamster de los camioneros. Era el Teamster, claro. Por eso dije lo de Moyano. Hay una muy buena película con Jack Nicholson haciendo de Hoffa. Se llama Hoffa la película. H-O-F-F-A. Pero bueno, esos misterios están todos juntos y seguramente el vicepresidente también está ahí, ¿no es cierto? Y Gardel, ¿te acordás que decía que estaba vivo? Sí. Cuando yo era chico estaba vivo y Hitler, por supuesto, Hitler también. Todos ahí, todos en el submarino. Está pesado, están difíciles las cosas en el submarino. Y las manos de Perón. ¿Cómo? Y las manos de Perón. ¿Cómo? Y el cadáver de Vita. Tal cual. Pero esas cosas aparecieron, ya no vale, ahora no vale. Y sí, es todo en el triángulo de Bermuda, me imagino, ¿no? Todo eso. Todo, 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 todo. Y al final van a aparecer en Marte como la historia de ficción, ¿te acordás? En línea directa con el Área 51. En el Área 51, en Marte. Bueno, se nos terminó el programa, así que... A los conspiradores del mundo uníos. ¿Cómo? Conspiradores del mundo uníos. ¿Por qué no hacemos una película? Porque no la vamos a encontrar, se va a perder también. Claro. Bueno, no, están conspirando, están conspirando, ya no me queda la menor duda. Vámonos, vámonos. Ya me dan miedo. Hasta mañana, Muki. Chao, hasta mañana. Hasta mañana, Muki. Hasta mañana, oyentes. En 23 horas, regresa El Observador Internacional. Ontario. Ha? Ha? A La 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 La